La historia de Anato inició en 1948, cuando en medio de un turismo incipiente, unos visionarios se reunieron para gestar la idea de crear una organización que congregara a los agentes de viajes en torno a una asociación, para trabajar por su profesionalismo y crear mejores condiciones para el desarrollo de su actividad comercial. Y fue el 20 de octubre de 1949 que esta idea se materializó, convirtiéndose en la primera agremiación turística formalmente constituida en Colombia. Fue el interés de revolucionar al sector y la comercialización de productos y servicios de los agentes de viajes, que en 1982 nació la vitrina turística de Anato, cuyo primera versión se llevó a cabo en Popayán, con la participación de 20 empresas expositoras y 100 agentes de viajes, compradores, para después, en los años 90, traer su sede a Bogotá. Es un honor para mí estar nuevamente aquí para hablarles sobre el turismo de Colombia, como uno de los países más biodiversos del mundo, que ofrece una amplia variedad de destinos, playas tropicales, montañas nevadas, ciudades históricas y vibrantes. Este escenario, legado de las agencias de viajes de Colombia, nos reúne hoy nuevamente para entregarles a esta industria, en más de 30.000 metros cuadrados, la más diversa, colorida y hermosa exhibición del turismo nacional e internacional. Presidente Gustavo Petro, su presencia aquí es de gran importancia para los asistentes, el turismo y el país. Usted le ha dado un papel protagónico a esta industria dentro de su plan de gobierno, para alcanzar el mayor número de visitantes extranjeros al 2026, generando empleo y desarrollo para las regiones que más han sufrido por la guerra. Será un trabajo arduo, pero cuente con las agencias de viajes. Su presencia aquí, para resaltar esa Colombia, potencia mundial de la vida, a través de los departamentos y municipios, alienta a numerosas posibilidades de negocios, en un sector que sin duda se ha recuperado a la crisis y que le apuesta a un futuro promisorio con posibilidades de generación de empleo, de divisas y una excelente imagen de Colombia, que la hacen idónea para la inversión y para atender la creciente demanda de viajeros. Colombia no es la misma de hace unos años. El turismo, a través del tiempo, ha sido el principal componente del sector servicios en generador de divisas y una industria clave para el proceso de la transición energética y reconversión de las exportaciones nacionales con miras al desarrollo sostenible del país. Sin embargo, nos preocupa la recuperación del empleo, que ha sido la más lenta. Cerramos el 22 con una tasa de desempleo del 11.2% y el Banco de la República, en su más reciente informe de política monetaria, prevé una tasa de desempleo del 11.3% para el 2023. En el caso de las agencias de viajes, esta ha sido una afectación mayor, pues según el DANE, la variación del personal ocupado en 2022 respecto a la prepandemia ha tenido una disminución del 40%. El 2023 se presenta como un año de grandes retos, con una desaceleración esperada de la economía, volatilidad en la tasa de cambio, una inflación que aún no cede, lo cual indica elevados costos de financiamiento al persistir las altas tasas de interés. Además...